Muy buenas chicos, chicas, viviendo una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez os traigo un juego de fútbol Bueno, ya que en este canal hay mucho fan de Captain Tsubasa Y en su día lo había Inazuma Eleven, aunque he dejado un poco abandonado ese sector, el de Inazuma Eleven Lo siento mucho por los fans de Inazuma Eleven, de verdad, pero bueno, se me complicó el tema de hacer los vídeos que estaba haciendo Y bueno, fui dejándolo y ya está Pero, lo he dicho, como hay muchos fans aquí de Captain Tsubasa, pues he buscado juegos parecidos a Captain Tsubasa Pero no he encontrado, y lo que he encontrado ha sido bastante chapuza Y el único que he encontrado que vale un poco la pena es este juego Este juego se llama Socer Spirit Ponéis tal cual, Socer, o sea, fútbol en inglés y Spirit, S-P-I-R-I-T creo que es, Spirit Bueno, de todos modos lo tenéis en el nombre del vídeo, como se escribe correctamente Y básicamente de qué va este juego Pues es un juego de fútbol, también es un gacha Tú consigues los personajes Bueno, he entrado en el evento sin querer Tú consigues los personajes aquí Bueno, vamos a hablar un poco de la interfaz Cuando empiezas el juego ya tenéis un tutorial de cómo se juega y demás cositas Simplemente se trata de meter un gol Así que bueno, es mucho más corto que otros juegos Pero está muy guay el tema visual El tema visual, la verdad, es que está curradísimo Es más tipo carta que otra cosa Los personajes vienen con una especie de tipo cartas Vamos a ver un partido, lo vais a entender No es en 3D, como son los Captain Chubasa o el Nazuma Eleven Pero aún así está bastante guay Está bastante guay, a mí me gusta Y los partidos son súper cortos Luego, pues lo dicho, funciona tipo gacha Tenéis aquí en el sorteo Sortear, aquí vais Y aquí tenéis pues los gachas Si no me equivoco es aquí Aunque me guste, he jugado poco Y bueno, puedes tirar Por ejemplo, ahora pues tenemos para tirar 11 veces gratis Vamos a tirar y vamos a ver que nos salen Vamos a saltar todo esto Las rarezas Bueno, como veis el tema visual es bastante, es guapísimo Las rarezas pues vienen así Os lo ponen aquí Con normal, raro, súper raro, todo eso Cuando empiezas el juego Te dan unos sorteos para tirar Unas tiradas gratis Y puedes tirar 30 veces Pues repetir esa tirada 30 veces Entonces hacerlo Porque hasta aquí encontréis más o menos Los jugadores más buenos O que más os gusten Porque os digo que Bueno, se nota Vamos por aquí Bueno, ya he tirado mis cositas No voy a tirar más Tengo 100 para tirar Así que bueno Podría seguir tirando de esto Vamos a ver un poco los jugadores Para que veáis un poco las rarezas y demás Y el tema es más o menos así Tenéis esta plantilla La plantilla se puede cambiar En principio se puede cambiar No sé cómo Ese es el problema Pero sé que se puede cambiar Entonces bueno Llevo poco tiempo jugando Me gusta el juego Pero llevo poco tiempo jugando Bueno No sé qué es esto Ah vale Esto es para quitarlo todo Hay autoposicionamiento Para poner todo lo de ellos De manera natural Bueno Tenéis atributos aquí también Al igual que Bueno Que en el Katen Shubasa Que en la Zuma Eleven Hay atributos Luego vamos al tema De la rareza La rareza Ahí estás La L Es la más top Que son estos moraditos Cuando caen esas esferas Son moradas Estos tres L Yo los he conseguido Cuando he empezado el juego En esas tiradas Que digo que podéis repetir Entonces repetirlas Hasta que os traigan Pues lo máximo De L Posibles Luego los SR Son estos rojos Este es el protagonista Cuando empezáis Tenéis para elegir Entre dos Chico o chica Pues yo he elegido Aquí al chico Porque si Tampoco hay más No es que Uno sea mejor Que el otro Tampoco Luego los SRB De estos no tengo Ninguno para enseñar Los R son los raros Que son estos Así doraditos Luego los SRB Que tampoco tengo ninguno Y los normales Que son pues los que En teoría no valen Para nada Los personajes Se pueden subir de nivel Daís aquí A ver más Y aquí pues Podéis subiros Del nivel Superar el límite Hacer todo tipo De cositas Que os explican En el tutorial Cada Cuando entráis Por primera vez Cada vez que hagáis Aquí un clic En cada una de las cosas Os van a explicar Lo que es Por eso digo Es tipo cartas Y los personajes Así en tipo cartas Y bueno Los vais mejorando Parece muy complicado Pero no lo es Por ejemplo Esta primera pestaña Simplemente Es información Te recomienda Aquí un equipo Donde ir él Y demás El principal Los sub Son sus posiciones Secundarias El bonus Aquí te dice Pues si va del delantero Que es lo que pasa Aquí tenéis un poco Sus datos Sus características Estadísticas Perdón Reflejadas Así De manera corta Por así decirlo Poder Técnica La velocidad Y luego aquí Pues explicado Un poquitín mejor Ahora Es esto Que es lo que yo tengo Y el máximo Este es lo máximo Que puede llegar En cada una De sus estadísticas Tiene un máximo Luego bueno Información básica Un poco de historia Es donde se obtiene El jugador El equipo El género Es masculino Femenino También tiene voz Bueno Tiene voz Suelta frases Mejor dicho No es que se oiga sonido Como tal Luego bueno Foro No sé para qué le he dado Pero básicamente Como veis Tiene diferentes cosas Las skis También tienen skis Que son aspectos Que se les ponen extra Algunas de ellas Pues Si que dan cositas Aquí Te aumentan estadísticas Y cosas Otras no Otras simplemente Son temas visuales Bueno Aquí te dice Que se puede comprar Te dice Bueno Como veis Vais viendo luego Según os interese El juego Pues vais viendo Más y más cosas Vale Todo esto Parece complicado Pero tampoco lo es Luego habilidades Pues aquí tenemos Las habilidades Tiene una habilidad Que es una activa Por así decirlo Que es igual que en el Captain Tsubasa Pues los remates O los porteros Lo que sea Y luego tiene Nuestras habilidades Que son las pasivas Que básicamente Pues aumentan Estadísticas O disminuyen Efectos Negativos En este caso Cositas Recupera La barra de acción El 9% Que es como El tiro milagroso En el Captain Tsubasa Cositas Vale Cositas Y estas Estas cositas Las podéis aumentar Con puntos de habilidad Que vais a tener unos puntos Y podéis mejorarlos Tal Los puntos se consiguen Al subir de nivel La carta Piedra de espíritu Pues es también Un extra Para darle Más cositas Por ejemplo Yo si le equipo esta Pues Le da lo que pone En esta piedra Yo tengo aquí Equipadas Unas pocas Porque tampoco Tengo muchas Entonces bueno Tengo equipado Poca cosa En personalización Pues cada vez Que superas el límite Te dan De hecho Os lo voy a enseñar Esto en este Que en este Si que lo tengo Al ser el mío Pues no se Me dio por mejorarlo Cada vez Que le superas El límite Ya lo he hecho Al máximo Valdras aquí Equipar Y te van a dar Estas cositas Si puedes Al ponerlo Pues te da Una estadística En este caso En este caso Pues te aumenta la defensa Un 10 con 2 A un 51 Tú lo pones Y es un poco aleatorio Pues un 40 con 8 Nada mal Como veis Pues luego puedes subirlo Si tienes estas cositas O copias de él Y demás Puedes subir al personaje Como en el Captain Tsubasa Puedes potenciar Las habilidades La habilidad cooperativa En este caso Con copias de él O con estas cositas Aquí pues podría potenciarlo Pero no me interesa La habilidad cooperativa Es una habilidad Que hace pues Todo el equipo Por así decirlo Y en este caso Pues tira directamente El balón Al recibir un pase Bueno Un poco fácil Y luego los jugadores cooperativos Son estos Estos son los jugadores Que le van a ayudar Pues a la habilidad cooperativa Básicamente Esto es así un poco El personaje por encima Tampoco nos vamos a enrollar Mucho con esto Si queréis un tutorial Os hago un tutorial El juego está en español Eso es lo bueno Cuando lo descarguéis Vais a ver unos vídeos Vais a ver unas escenas De anime Impresionantes Es decir que están guapísimas Y ojalá hubiera algún anime De esto No lo hay Ya lo he buscado No lo hay por desgracia Pero Ojalá Hicieran un anime De esto De verdad Porque está muy muy bien Bueno Todo esto está al límite Así que Ya está borrado Todo lo que he leído Vale Vamos a hacer un partidito Para que veáis Como va el tema Tenéis modo historia Luego bueno Según vayáis subiendo Yo no lo he desbloqueado todo Tenéis pues más cosas Tenéis también un pvp Por supuesto Que eso es algo bueno Que tiene esto Que los otros no tienen Tienen un pvp Tienen un club Entonces está muy bien Aquí pues Si jugamos a este juego Podría interactuar con vosotros En el club Otra cosa a tener en cuenta Es que cuando empezáis Hay diferentes servidores De hecho yo ahora Por ejemplo Tengo cuenta en este servidor Vamos a hacer un partido Y luego iniciamos Un otro servidor Para que veáis Bueno Vamos a hacer la historia No tengo nada más desbloqueado Aquí tengo dos estrellas Porque es lo que te dan Por completarlo Al principio O sea no puedo conseguir tres No sé cómo se consiguen tres Y bueno Vais a ver un poco esto Espero que no esté El volumen muy alto Voy a bajarlo un poco Pero no debería de estar alto Deberíais de escucharlo Bastante bien Y bueno Aquí te ponen tu equipo Y aquí pues En el equipo contrario Vale Pues aquí en equipo Estos no sé para qué son La verdad Vienen así hechos No No hay nada Y bueno Vamos a A jugar con este Vale Vamos a Inicio Ya está No vamos a complicarnos la vida Tenéis una historia Tenéis una historia Así que podéis leer la historia La historia Son simplemente Imágenes Y abajo frases Yo voy a soltarme la historia Y vamos a empezar Como veis Las ilustraciones Están también muy guapas Es una pena Que no sean 3D Porque tendría todavía Mucho más Más enganche Más que nada El juego Vale Esto que sigue siendo Esto es un tutorial Todavía ¿No? Vale Si esto todavía es parte Del tutorial Bueno Vamos a utilizar la habilidad Cada uno Los que tienen habilidad Os pone aquí Este aumenta el poder De ataque Y tasa crítico Del jugador designado Dentro de dicha posición Pues Bueno De hecho Voy a hacer un pase Pase Te lo pasas En la misma línea Penetrar Básicamente Te enfrentas al otro Y lo atraviesas Y aquí pues ya estaría En la delantera Voy a hacer un pase Quiero que llegue El balón Para aquí Bueno Vamos a utilizar Estabilidad Y pues ahí está El remate Y ya estaría Y básicamente Ya estaría O sea Esto es El partido Bueno Aquí todavía Nos explican Cositas Mira Desbloqueado Algo más Parece Es sencillito Porque es bastante sencillo Pero luego Os digo yo Que se complica Cuando ya son más fuertes Más Bueno Más cositas Se complican Pero Está guay Está bastante guay A mí me gusta No hay mucho que decir Así que bueno Aquí tenéis Frente a ese equipo Pues luego también puedes hacer Vuestro pvp Un equipo solo para el pvp Y bueno Lo dicho es deuda Así que vamos a cambiar De Lo que pasa es que No sé cómo se cambia Porque nunca he salido De aquí Siento sincero Si no Simplemente cierro El juego Y ya está O sea Tampoco Me voy a complicar La vida A ver algo por aquí Para salir Elegí servidor Vale Aquí puedes elegir El servidor Directamente Bueno Pues vamos a cambiar De servidor Por ejemplo Al servidor Galaxia Yo lo he estado jugando En universal Pues vamos a cambiar Al galaxia Sí Perfecto Se reinicia No pasa nada Servidor galaxia Cuando dais aquí abajo Hay cuatro servidores Pues vamos al galaxia Los nombres Tampoco No sé cuál Pertenece a Europa Ni demás La verdad No sé si va así No lo he mirado Solo sé que hay Diferentes servidores Y tampoco sé mucho más Bueno Y nada Aquí un servidor No sé si tienen También historias Diferentes O no Tendría gracia La verdad Que tuvieron historias Diferentes Y demás Pero bueno Te explican un poco Cositas Puedes elegir Otra vez tu personaje Vamos a elegir Pues aquí a la chica Oye Así tengo uno de cada La historia principal Personaje seleccionado Sí La historia Creo que es la misma Independientemente Independientemente De aquí Personaje selecciones Y sí que te cambia La historia Por lo que veo Creo No sé si es por el personaje O por Igual es por el personaje O por el servidor Pero veo que sí Que te cambia un poco La historia Vamos a saltar todo esto Porque con el chico Del otro servidor Empezaba en el colegio Y aquí estoy empezando En una cancha Ya como profesional Así que bueno Quién sabe Vale En la liga galaxia Solo por un gol Se decide Entonces bueno Lo que he dicho Con un gol Ya ganáis Sí Vamos a jugar Este partidito Ahora mismo Pues bueno Estos tienen bastante Ventaja Tengo un buen equipo Bueno un buen equipo En comparación con ellos Que tienen puntos Mira Siete puntos Ocho puntos Un punto Vamos a penetrar Y lo que me gusta De este En comparación Con el Captain Tsubasa Por ejemplo Es que tiene PVP El Captain Tsubasa El cero Que es el Del que hablo siempre No tiene PVP Entonces es una pena Porque aunque te hagas Un equipo Super mega Ultra fuerte No te sirve para nada Creo que iba a rematar Va a meter gol Y ya está ¿No? Sí Me han metido gol Y ya está Bueno vosotros Cuando lo hagáis Leéis toda la historia Y demás Yo voy a saltar esto Y bueno Nada Seguirías la historia No voy a seguir ¿Vale? No voy a seguir Voy a dejarlo aquí De hecho voy a bajar Un poco el volumen Para despedirme Y ya está Bueno espero que os haya gustado El vídeo Si veo que os gusta Le dais mucho apoyo Tiene muchas visitas No sé Cien, doscientas visualizaciones Para mí ya son más Que de sobra A ver Cien, doscientas En un Margen de una semana O así No tienen dos años Si veo que tiene eso Mucho apoyo Pues traeré más vídeos De esto Ya que yo lo estoy jugando En el móvil Poco a poco La verdad No es que le esté metiendo caña Pero si tengo un incentivo Le meto caña Además está en español Y eso me gusta mucho Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Te la dais Suscribiros Compartidlo Poned lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista Y nos vemos en un próximo vídeo